Este, bienvenidos a Shinjuku en Minecraft, espero que disfruten sinceramente Hay un pequeño problema con esta ciudad Y es que, pues si, este, donde se quedaron, que fue como por el día 1 o 2 Como les digo que, mira nada más cuánto ya hicimos, o sea Así que este, como no tengo las grabaciones, ahora si que van a tener que ver estas partes Pero ahora si, después de esta grabación si la voy a guardar, vale Eh, les doy contexto Básicamente este es como que el centro de Shinjuku Para que se dé una referencia, tenemos ese Godzilla, ok Ese Godzilla chavos, esta parte, esto es lo que ustedes vieron, ok Este fue el callejón que ustedes vieron, vale Quiero que tomen como referencia a ese Godzilla Acá está la Mega Plaza, pero quiero que tomen en cuenta el Godzilla Ok, aquí está el Godzilla, este es el Godzilla Y después, estos son los dos recuadros, vale Acá está el recuadro que ustedes habían visto en el anterior video Y este es un nuevo recuadro que hemos estado haciendo, vale Ya podemos estar haciendo más recuadros como este y los de acá Pues si para llegar hasta acá, vale En lo cual se ve muy bonito, ya lo quisiera hacer Pero pues ya después todo a su tiempo Ahora de acá, si ya tenemos los edificios Pues ahora lo que tendremos que hacer es hacer el techo, vale Ok, pues lo que empecé a hacer aquí es básicamente Ir viendo dónde vamos a rellenar la parte del techo Corrigiendo algunos errores como que este edificio tenía que estar más alto Es que no sé si hacerlo más grande chavos Empezamos a rellenar algunas partes del techo Era bastante confuso, pero... Sí, lo logré Subimos también este edificio Y este tiene que ser más grande chavos, ok También subimos este edificio de aquí Ven ahora terminamos de rellenar este edificio Y ahora sí ya tiene sentido todo Vale, ahora vamos a tapar estas partes chavos Yo creo que así, vale Para que no se vea para adentro Porque pues sí, no les dije, pero... Por el momento no vamos a rellenar los edificios por dentro Va a ser muy tardado eso Bueno, después a lo mejor le pongamos un restaurante o algo así, vale Pero ya despuesito Pues chavos, muchas gracias por estar en el día de hoy Dale like y suscríbete Muchas gracias por estar Y para dejar tu marca Comenta Godzilla Bueno, pues el día de hoy Tenemos que continuar con las edificaciones Ok, para el siguiente día empezamos viendo que... Este es el Hotel Grasserie Y más o menos como un museo Algo así me decían ustedes Por dentro Y por eso es porque tienen Godzilla Posteriormente estuvimos agrandando mucho más los edificios Corrigiendo errores Bueno, esta cosa sí es más grande chavos Sí, esta cosa es mucho más grande Este edificio fue uno de los más complicados Porque pues era cuestión de hacer un patrón o un diseño A ver, ahora le voy a poner de... Barras Aquí está, barras De que se mueve ¡No manches! ¿Y por qué mis pixelitos de mi cabeza se están moviendo? ¡No! Pero al final todo bien Esto va a ser mucho de rellenar chavos Chavos, no, está muy grande gente No, 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 no Así lo está haciendo muy grande Hasta allá sí está grandísimo Ahora chavos Aquí vamos a poner este... Esto Vamos a poner dos de aquí Y después nos vamos a saltar dos bloques más Y le vamos a poner acá dos, ¿vale? Y ahora después Creo que sería de... De panel Ok, de panel negro Después pasó esto Voy a mandar las últimas... Sí, se me cortó el stream Ya regresamos Ya regresamos ¡Wow! ¡Qué preciosudidad! Oigan, ¿y qué es esa parte de bosque, chavos? Es como una escuela, ¿no? Ah, no, es un parque ¡Ay, qué bonito, chat! Esa foto es como del 1910 A la búrgara Oigan, qué bonito, chat De abuelitos ¿Sí, no? Ay, de niños pequeños Que se les torció el tobillo ¿Vale? Sí, pues incluso ese parque lo tendré que hacer Bueno, pues lo que voy a hacer ahorita Es rellenar esta pared, ¿vale? Aquí ya estábamos haciendo los edificios Por las partes de las paredes Hashtag Te extrañamos Jesús Así pongan Te extrañamos En esta parte ya estaba descendiendo Totalmente la locura El bus sí es go Ay, eso, 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 eso Haciendo cualquier cosa menos la ciudad Mi chat y yo Men, chavos Tengo que poner algo así Pero no hasta abajo ¿Ok? Nada más hagan de cuenta Como por... Como por acá Ahora, chavos Vamos a ver Cómo le vamos a hacer aquí Aquí ya íbamos por la mitad Ya teníamos varias cosas Como las paredes Seguíamos poco a poco Ah, miren Vamos a poner Aprovechando que esto es así Vamos a hacerlo más para acá, ¿vale? Así Y esto Así Ya estamos terminando los techos, ¿vale? Ahora, chavos Lo que vamos a hacer aquí Ya después le voy a poner más detalle Por el momento nada más Es como que un boceto, ¿vale? En esta parte básicamente Estábamos ya terminando Las paredes traseras y laterales De los edificios Pero este edificio Sí lo voy a tener que hacer más para acá Lo único que faltaba Únicamente es rellenar La parte del techo Y ya Terminamos por completo El segundo recuadro de la ciudad Vale, ahora, chavos Vamos a poner color carnita Bueno, este edificio Lo voy a hacer más para acá Al punto que llegue al ras Pero me va gustando, ¿eh? O sea, les digo Que sí me va gustando bastante Este boceto Cómo va quedando A ver qué vamos a hacer Vamos a poner esto También va a ser Este también va a ser un techo, ¿vale? Vale, ¿sí? Vale, pues aquí Todo esto Todo esto Lo voy a tener que rellenar Chavos Ay, chavos Avisen Que tengo la pantalla Like Para saber ¿Eso es el meme De Bonifacio? Que dice Ah, bueno, no sabía Pero ya sé Ah, bueno No sabía Pero ya sé Para saber Que ya se terminó El callejo Es que Pues ya, pues Ya termino de rellenar Y yo creo Voy a terminar De rellenar esta parte Y yo creo que Ya me voy a ir Para el Geometilash Ok, básicamente Así Dije que Geometilash Y es porque Estamos haciendo una serie Que es básicamente Tratar de pasar Geometilash en 7 días Ya vamos por el día Número 3 Así que te recomiendo Que lo vayas a ver Bueno, pues ante el futuro Ya haz la outro Porque ya se va a acabar Este video Está costando bastante Creo que esta parte Está Es de las que más Está costando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!